Capotillo Digital, escudriñando y narrando la historia El repugnante asesinato de las hermanas Giral Cuando las bestias azules aterrorizaban la Habana Quizás el más repugnante de los crímenes cometidos por esbirros de la dictadura por las características del mismo, por lo injustificado por tratarse de dos mujeres inocentes e indefensas haya sido el asesinato de las hermanas Cristina y Lourdes Giral ocurrido en la Habana el 15 de junio de 1958 Por primera vez, Bohemia publica la versión completa de este incalificable hecho de sangre Un reportaje especial para Bohemia, por Vicente Cubilas Jr. Segunda parte No porque fueran mis hijas, señor, pero eran las mejores muchachas del mundo Nos quedan tres hijos varones Nos dije doña Alicia Andreu con apagada voz Pero ellas eran nuestras favoritas Usted sabe cómo son los varones Se nos fueron temprano de aquí Uno para Los Ángeles, California Otro para Nueva York y el otro para la Habana Solamente Cristina y María Lourdes nos quedaron Y también ellas, urgidas por aquel deseo enorme Irresistible de abrirse paso en la vida Nos dejaron, aunque siempre confiadas en llevarnos para la Habana Y vivir todos juntos Don José Girad está silencioso Sus ojos no se apartan de las fotos de Cristina y Maruca Unidas en un marco, sobre la mesita de centro Junto al cuadro, un búcaro repleto de blancas campanas Para el periodista, este es el momento más escabroso del reportaje sobre el crimen tremendo Estamos frente a las verdaderas víctimas De la brutalidad de los esbirros, llanes y docina Para Cristina y Lourdes, dos muchachas valerosas Encararse a la muerte fue cuestión de minutos Quizás de segundos Estos dos ancianos callados y sufridos de la casona de Cisneros 19 Se van muriendo un poquito cada día Giral, el inmigrante santanderino que cruzó niño aún El mar que lo traería a la América lleno de ilusiones y esperanzas Siente que las luces se han apagado alrededor de él Lucha uno por criar a sus hijos Educarlos, hacerlos a las buenas costumbres Y en un minuto llegan unos desalmados y lo terminan todo Su mirada se ha detenido en algo Tal vez la pared, por encima de nuestro hombro Habla lentamente, con amargura en el acento Algo se le crece en la mente o en el pecho Conducido por el recuerdo Y el recio anciano estalla Salvajes, salvajes Yo quisiera haber estado allí con una ametralladora Para ver si se atrevían Abusadores, asesinos La indignación le reta el lugar a las lágrimas en los ojos enrojecidos de Don José Mientras sus manos fuertes se aprietan nerviosamente Yo sé que el diamante es ese Prosigue, más calmado Don José Está preso, quisiera que me dejaran solo dos minutos con él Daría la vida por ese momento Criminal, patear a mis hijas muertas Ha vuelto a empinarse la ira en el pecho del padre triste Interviene Doña Alicia, para aliviar la tensión Nos ofrece datos personales de sus hijas Respondiendo a nuestras preguntas Cristina era la mayor Había cumplido 27 años el 30 de abril Parecía que el destino se complacía en unirlas Pues Lourdes nació un primero de mayo O sea, que ambas celebraban su cumpleaños simultáneamente Pues sus aniversarios estaban separados por un día tan solo Lourdes, nuestra maruca, tenía 20 años Aunque de ligeras diferencias en el carácter Cristina más madura, seria y reposada Lourdes más soñadora y dinámica Ambas se llevaban a las mil maravillas Eran uña y carne Cristina estudió en el colegio del apostolado Y más tarde en las dominicas americanas Donde también se graduó Lourdes en comercio Nos explica la madre que ambas chicas habían nacido en Cisneros 19 Vivimos aquí desde el 24 de septiembre de 1924 Mi esposo nació en España Pero yo soy Cienfueguera En esta ciudad nacieron también nuestros hijos Faustino El mayor, de 34 años, soltero, que reside en Los Ángeles, California Donde trabaja en el Banco de las Américas José Ramón, de 33 años, casado, residente en Nueva York Donde es proyectista de la Bell Telepone Company Y Manuel Arnaldo, de 32 años, casado también y vendedor de la Standard Oil en la Habana A su tiempo, ellos se nos fueron en busca de otros horizontes Solo quedaron las muchachas con nosotros Y también se nos fueron Pero esta vez para siempre Los sollozos estremecen el cuerpo de Doña Alicia Ella se pone a darle vueltas y a mirarlo Como si quisiera que le dieran noticias de su amistad Como ellas nos visitaban casi todas las semanas Jacqueline las espera siempre Y cree, tal vez, que en cualquier momento llegarán Nos dice Inclina la cabeza el anciano Y desviamos la mirada para hacerle menos penoso el llanto Doña Alicia, extiende la mano izquierda Abierta En la palma, vemos dos proyectiles blindados de ametralladora calibre 45 Estaban dentro de la cartera de Cristina Y aunque me traen el recuerdo doloroso de los últimos instantes de mis hijas Quiero conservarlos Dice Algo le trabaja la mente Y se lo adivinamos en los ojos húmedos ¿Sabe usted? Comienza a decirnos Quisiera que Dios me permitiera hablar con los hombres que me las asesinaron Solamente para preguntarles una cosa ¿Cómo fueron los últimos momentos de ellas? ¿Qué dijeron? ¿Sufrieron mucho? Yo las conocí muy bien a las dos Cristina, de temperamento apacible y lourdes Decidida, sin miedo a nada ¿Qué sentirían mis hijitas en los momentos en que se les iba la vida? Cae la cabeza de la madre sobre el pecho Y el llanto vuelve a brotar copiosamente Nos volvemos hacia Don José Que acaricia el lomo arqueado de Jacqueline Iremos a la Habana el lunes 15 de junio A la misa que ofreceremos a la memoria de las muchachas En la iglesia parroquial del Vedado De la cual es párroco el reverendo Manuel García Amigo nuestro de Cienfuegos Conoció muy bien a Cristina Que fue aquí presidenta de la Juventud de Acción Católica El oficiará la misa Se levanta Don José para mostrarnos algo en el sofá donde está sentado Estos eran los muebles del living room de ellas Mire, mire aquí las huellas de los balazos disparados por aquellos salvajes Hay dos aberturas grandes en el remate del respaldo del mueble Son unos verdaderos piratas Comenta dolorosamente Don José Después que las mataron, saquearon el apartamento Desaparecieron el sueldo completo de Lourdes Que había cobrado el día 13 Dos días antes de morir Sus prendas y otras cosas ¿Cuándo fue la última vez que las vieron? Ese mismo día 15 Desde el sábado 14 vinieron con Manuel Arnaldo A pasarse el fin de semana con nosotros Pues el 15 era el día de los padres No habían podido venir el día de las madres Pero no quisieron dejar pasar aquella nueva celebración para estar aquí Se despidieron alrededor de la una de la tarde del domingo Para regresar a La Habana en el carro de Arnaldo Nada nos hacía sospechar que sería la última vez que las veríamos vivas Se llevaron un pomo de aceitunas lleno de masas de puerco en manteca que les había preparado Alicia Y una caja pequeña de fideos Para hacer el viaje más cómodas tenían puestos sus pantalones pescadores Se despidieron sonrientes Se despidieron sonrientes, felices, como las habíamos visto siempre Pobrecitas Como reportero queremos saber algo ¿Qué van a hacer ahora? Irán a La Habana a vivir con Arnaldo ¿Se quedarán aquí? Como al helado nos mira Don José Un pensamiento triste se apodera de él ¿Qué quiere usted que hagamos, Cubilas, si nos han destrozado la vida? Esta vez los sollozos son incontenibles El periodista, ante el llanto silencioso del padre, calla emocionado En Cisneros 19 dejamos a dos ancianos desechos por el dolor Allí están ellos solitos Rodeados por todo lo que les recuerda a las hijas bien amadas Que los hombres malvados vestidos de azul les mataron El cuarto de las muchachas está arreglado Compuesto las dos camas vestidas de limpio Como si Cristina y Maruca Fueran a llegar en cualquier momento a pasar el fin de semana con sus viejos Y después de enterarse de estas cosas Dios mío, habrá por ahí En Cuba, fuera de Cuba Gente sin alma que proteste de que a bestias de esta mala especie Los hayan ajusticiado para sanear en algo la humanidad Sobre todo Maruca Era valiente como un hombre Ellas estaban dentro de la resistencia cívica Y cedían su apartamento para que se celebrasen reuniones allí Pero su muerte no tuvo nada que ver con estas actividades Fueran a buscar a Faure Chomón Pues tenían confidencias de que se escondía en el edificio En el apartamento, 42 Vivía la señora Amparo Ramos Madre del enfermero del doctor Quena Médico de Santiago Rey Pernea Al que le habían hecho un atentado el viernes 13 Dos días antes de ser asesinadas Cristina y Lourdes La madrugada del domingo Según pude averiguar más tarde Ocuparon la casa En busca de los supuestos autores del atentado Y montaron guardia allí En espera de que llegaran El apartamento de mis hermanas Lo forzaron al ver que nadie respondía cuando llamaron Tal vez, si ellas no hubiesen salido de la casa Para hacer el viaje conmigo a Cienfuegos A visitar a los viejos Nada les hubiera ocurrido Así es el destino El que habla es un joven alto De amplia frente y cabellos castaños Los ojos reflejan inteligencia A través de los finos cristales de sus espejuelos Es Manuel Arnaldo Giral y Andreu Hermano de las muchachas asesinadas Estamos charlando con él En el restaurante de la asociación de reportera En La Habana Hay muchas cosas que todavía le tienen en duda Indiscutiblemente el que disparó primero El que las mató Podríamos decirlo así Fue Raimundo Llanes ¿Por qué lo hizo? Me pregunto Ellas estaban desarmadas Eran dos mujeres incapaces de agredir a nadie Todavía en el caso de la calle Goicuria Cuando mataron a Machaco a Mejeiras Su compañera, Norma Esgrimió un arma Y se batió valientemente a tiros con la policía Pero en el caso de mis hermanas No ocurrió nada de eso Dos chicas que regresan de un viaje Con un pequeño paquete en las manos cada una Un pomo de aceitunas Y una caja de fideos Un hombre que les dispara A través de la puerta cerrada de un apartamento Después Otro que las oye hablar Pedirle a una vecina que les dé refugio Y sin embargo A pesar de darse cuenta De que son dos mujeres indefensas Les enfila el cañón de una ametralladora Y comienza a disparar Sin temblar el pulso Como tuviera frente a él al peor de los enemigos Armado hasta los dientes ¿Cómo explicarme eso? Se oprime las sienes Arnaldo con ambas manos Como tratando de aprisionar entre ellas Las respuestas de las preguntas que se hace He llegado a pensar si estarían borrachos Por un detalle Mis hermanas Habían comprado una botella de whisky escocés Para que cuando el viejo viniera a la Habana A pasarse unos días con ellas Pudiese darse unos tragos Pensando que el whisky No le perjudicaría su salud Pues él padece de diabetes Esa botella Que estaba sin abrir Apareció casi vacía Estoy seguro de que Llanes y Docina Mientras esperaban dentro del apartamento Se bebieron el contenido Y quizás Eso les acrecentó los malos instintos Y no tuvieron empacho En asesinar a dos mujeres inocentes ¿Cómo se enteró usted de todo? Yo había regresado con ellas de Cienfuegos En el cotorro recogí a mi esposa Que se había quedado con una prima enferma a cuidarla Y me dirigí al vedado A dejar a mis hermanas en su casa Allí ellas me pidieron Que no las acompañara hasta su apartamento Como era mi costumbre Pues no tenían ningún equipaje Las vi perderse en la entrada Y continué en carro Por la calle 24 hacia la 23 Al llegar a esa esquina El semáforo tenía la luz roja Y detuve la marcha En ese momento sentí varias detonaciones No me preocupé Pues era frecuente oír disparos A cualquier hora en la Habana en esa época Ni asocié aquello con mis hermanas No podía pasarme por la mente Que pudiera haberles ocurrido algo Pero al día siguiente Al llegar a la oficina Por el mediodía Tenía un recado de la concretera nacional En cuyas oficinas trabajaban Lourdes y Cristina Ellas no habían ido a trabajar Esto me alarmó Momentáneamente más pensé Que se habrían sentido indispuestas En compañía de mi esposa Me dirigí al edificio De la calle 24 y 19 Al llegar al apartamento Vi que la puerta estaba rota Y los muebles en desorden Traté de indagar con el encargado Pero este me dijo Que no sabía dónde andaban mis hermanas Pensé que las habían detenido Pues sabía que laboraban activamente En resistencia cívica Con el grupo del ingeniero Manuel Ray Entonces me acordé que tenía un cliente El capitán Bonifacio Palacios De la policía dueño de una gasolinera En Vía Blanca y Palatino Fui y le pedí que me ayudara A localizar a Lourdes y Cristina Me acompañó a la décima estación Y el resultado fue negativo Lo mismo ocurrió en la novena Entonces decidimos ir a la octava estación Allí estaba el teniente José R. Diamontes Al enterarse de lo que trataba De averiguar Palacios Lo llamó adentro a un despachito Cuando salió Palacios de allí Vi que estaba pálido como la cera Me puso la mano en el hombro Y me dijo Guiral tiene que aguantar como un hombre la noticia Sus hermanas están muertas Sentí como un mazazo en la cabeza Aquello era inexplicable Entonces escuché una versión del suceso Completamente mentirosa Por supuesto En que se hablaba de revolucionarios Que se habían batido a tiros con la policía Sorprendiendo a mis hermanas Entre dos fuegos Eso constaba en el acta Como constaba que habían ocupado En el apartamento de ellas Una ametralladora Pistolas Bonos Proclamas Propaganda comunista Mentiras Todo mentiras Partí hacia el necrocomio Y allí identifiqué sus cadáveres A pesar de que estaban registradas Con otro apellido Pues ellas tenían carnets Del club náutico de Marianao Con el apellido De una familia amiga Que las había asociado allí Volví a la octava estación A pedir autorización Para hacerme cargo del entierro Y me encontré al descarado De Álvarez del Real Que trató de darme explicaciones Diciéndome que hasta él Estaba muy apenado por el incidente Así como su familia Con posterioridad Durante las actuaciones Lo vi de nuevo Y me dijo que su hija No había podido pasar Los exámenes En cierto colegio Pues el caso De la muerte de mis hermanas En que aparecía mezclado Su padre Como jefe del distrito Le había dejado Los nervios muy mal ¿Supo de los asesinos? Solamente he visto Al teniente Viamontes En la cabaña Donde está preso No le perdono Que dejó escapar Al cabo Llanes Quien fue ascendido Después del crimen Confirmando la costumbre De estas hienas De reconocer con méritos Los asesinatos Trasladado junto con Viamontes y Docina A la decimoctava estación En Regla Donde le sorprendió La fuga de Batista ¿No han localizado A los prófugos? A Llanes lo andaban Buscando por Santa Clara Donde tiene un hermano Abogado Docina se ha convertido En humo Eran las mejores Compañeras que he tenido No sé cómo Describirlas Eran tan dulces Tan comprensivas Tan útiles Y la muerte Que tuvieron Los bellos ojos azules De Mercedes Sánchez Se españan De tristeza Ellas trabajaron Activamente Con nosotras En la resistencia Cívica La esposa De mi jefe José Ferrer Que se nombra Milie Mendoza Dirigía A un grupo Y las Giral Prestaban el apartamento Para las reuniones El presidente De concretera Nacional José Ferrer Rabasa En cuyo despacho Estamos conversando Interviene En la charla Una vez le pedí A mi esposa Que no mezclara A las chicas En esas actividades Me sentía Responsable Por ellas Pues su padre Don José Había sido apoderado De los negocios Del mío En Cienfuegos Y ambas muchachas Habían venido A mi cargo Para La Habana Les di empleo En nuestra firma Pues eran muy competentes Y en realidad Compartían el ambiente Familiar Que siempre ha mantenido El personal De la casa Cuando nos comunicamos Con Arnaldo Habíamos leído Algo en la prensa Pero daban otros nombres Entonces fui Con Mercy Rodríguez La recepcionista Al necrocomio A tratar de hallar Allí a Cristina Y a Lourdes El espectáculo A que nos enfrentamos Fue terrible Mercy se desmayó Las hermanas Habían sido Sibaleadas Sin misericordia Ambas tenían Huellas de proyectiles En el rostro Y la cabeza No me explico Por qué Lourdes Estaba completamente desnuda Y Cristina vestía Un pantalón tipo pescadora Con el torso desnudo También Eso me hizo pensar Que los salvajes Que las mataron Quizás hasta Llegaron a profanar Sus cadáveres Estas últimas Estas últimas palabras Estas últimas palabras Han sido vertidas Con indignación Por Ferrer ¿Qué pensaron Estas dos buenas Muchachas En los momentos En que aquellas bestias De azul Las acribillaban A balazos? Esa Que es preocupación Estas últimas palabras Que as centimetres Que es un hombre O Que es un hombre Gracias por ver el video